Muy buena, me gustó muchísimo. Hola, ¿por qué sale Luis Cocío? Mi cochiloco. Vine matando cabos de Tony Dalton y Cristóf, el de los videos de YouTube. Gran película, me encantó. Tiene momentos bien, güey. No te pases de lanza. Pero bueno, para quien no ha visto matando cabos, habla la historia de una pareja de amigos que trabajan de Godine, nunca dicen exactamente que trabajan. Y su jefe, uno de estos amigos es novio de la hija de su jefe. Entonces hay como un problema y su jefe también es como malanda con todo mundo y como rico malanda con todos, no solo con él. El punto es que este jefe entra en un problema y entra en situaciones y lo intentan secuestrar. El chiste es que se desmaya. Y este vato tiene el problema principal que es cuidarlo porque está desmayando. Y así se desarrolla toda la historia. Pero como dije, yo la vi por Luis Cosío, que aquí es el mascarita. Es un luchador. Que es un luchador que curiosamente no le gusta que le digan mascarita y cada vez que le dicen mascarita pues se pone como loco. Es una gran película. Y mi escena favorita es la del Estadio Azteja cuando sale el coche volando con el secuestrador y no manches, cae en las butacas, después da vuelta. Está bien chido cómo grabaron esa escena. Hay una parte donde la cámara está en las butacas y agarra como la parte de la llanta del coche y luego sale volando. Está raro porque el vato sobrevivió a eso. No sé si verdaderamente alguien podría sobrevivir a un choque así. Pero, pues bueno, el final de la película no me disgustó. Al final me ha agradado muchísimo. Y el coche, es que Luis Cosío a mí me encanta. Me encanta cómo va haciendo esta película y en el infierno. Yo amo a ese actor. Y curiosamente se ve igual de viejo ahí que en el infierno. Y salieron 16 años después. Y el vato ya se ve viejo desde que nació, yo creo. Pero Matando Cabos me encantó. Es una película increíble. A mí me encanta también. De hecho, la primera vez que la vi yo no esperaba nada porque no suelo esperar nada de películas mexicanas, honestamente. Las actuales, ¿no? Y pues esa película podríamos decir que es actual, ¿no? Entre comillas. No sé, me recordaba un montón a Pulp Fiction porque era de que, ¿sabes? O sea, todo ocurre en una noche. Todo ocurre en una noche. Y todos los sucesos van ocurriendo simultáneamente a... Es que no sé si decirlo porque sería como un spoiler. No sé si voy a decirlo. Un secuestro, ¿no? Así, un secuestro y se va entrelazando con la historia de una mujer que le es infiel a su marido, con una persona que digamos en la vida real nunca pasaría. La víctima del secuestro es... Hay una confusión, no es realmente la persona a la que debían de estar secuestrando. Bueno, es un rollo, ¿no? Y lo curioso es que la película tiene momentos súper violentos que dan risa. Y eso es lo bonito, ¿no? Cuando tienen al secuestrado y le meten una santa putiza, pero una madriza de veras, ¿no? Y recuerdo que yo me reía, me reía carcajadas. Obviamente, obviamente, la persona que en cuestión está secuestrada, pues, el personaje no está sufriendo. Pero da mucha risa porque obviamente no es la persona la que quieren secuestrar. Y bueno, ya el final, el final es ya el descojone total. No voy a decir de qué acaba, ¿no? Porque sería despedorrar la película, pero sí, el final es para mí lo mejor y la escena del Estadio Azteca. Es que yo creo que da risa cuando le pegan porque sabes que su papá desde que está en el coche te dice este es mi papá que no sé qué, que no sé cuánto y ves que le está cortando los dedos, no te lo puedes tomar en serio. Es que también el modo, no sé qué tiene, pero las pocas líneas que tiene dan risa. Y tiene, el guión está muy bueno. Tiene, tiene frases como muy icónicas cuando le dicen pinche visco y se pone como loco y empieza a recordar, de tener flashbacks de su vida, de que el padre le dice no, ya se fue porque estás bien pinche visco, hijo. No manches. Es que es como una película de superhéroes porque sale por el mascarita pero tiene de todo, tiene como comedia, tiene como tú dices Pulp Fiction que están las dos historias de Tony Dalton y de los otros secuestradores y aparte la historia de la esposa y aparte la criada que nada más está ahí para hacer risa pero que lo hace bastante bien. No, es una gran película. Matando Cabos no sé por qué no la había visto pero es una gran película. y también decir que sí, aparte del guión es muy inteligente como tú mencionas yo no encuentro falla ¿sabes? O sea, la veo, la veo y digo yo creo que el que la estaba escribiendo sí se inspiró, se inspiró en muchas otras referencias ¿no? Porque sí, la escena de la mascarita por ejemplo es una escena referencial al santo. O sea, hay una escena de la mascarita en un coche que eso ya ahí es cuando la película ya se torna surrealista ¿no? Y empieza una especie como de su imaginación no sé cómo explicarlo una especie de batalla ¿no? entre el santo o lo que vendría a ser la mascarita referenciando al santo y los criminales ¿no? Y hasta el estilo cambia, cambia la imagen cambia el color cambia todo No sé, pienso en esta película y me acuerdo del santo me acuerdo de Pulp Fiction y aparte la película tiene su propia esencia. Otra escena que a mí me gusta mucho es el pájaro ¿no? El perico ese que está de vecino y que lo tienen ahí y que no se calle y que no se calle y que no se calle y cuando ya lo matan pues bueno vale madres ¿no? Y entonces sale el tipo todo armado y empieza ahí la de Dios. Yo creo que está está muy bien eso o sea buscan recursos ¿no? Como ok este vecino este elemento del perico que hace ruido no está simplemente como para hacer reír sino que para que también avance la historia ¿no? Y al final este hace avanzar la historia ¿no? Yo por eso creo que sí está muy bien pensada la película lamentablemente hay que decir que la secuela dista muchísimo de ser de la misma calidad que esta pero bueno yo me quedo con la 1 yo me quedo con la 1 a la gente no me gustó la 2 no sé si ya la viste pero la mayoría dijeron que era horrible es que a mí no me dan ganas de ver la 2 he escuchado tan mal las cosas de ella que no que no me dan ganas pero justo como tú dices a mí me gusta mucho la fotografía de cuando están van a tocar pero por primera vez al vecino y se hace como un ojo de pez y le gritan y sale el vecino a mí me gustó mucho esa película me gustó mucho esa escena esa parte es que está muy buena no sé si la has visto Magalli no yo no la he visto este digo obviamente si conozco al actor y de hecho les quiero mencionar una peli que no creo que hayan visto porque es muy diferente a lo que es a lo que comúnmente ha actuado por lo que se hizo más famoso es una peli que se llama El segundo aire o Mi segundo aire y es mexicana es comedia comedia romántica pero está muy buena es una comedia romántica muy muy buena y nada que ver con lo que con las últimas actuaciones que ha hecho ¿no? pero no no he visto Matando a Todos sí existe o sea sí sé de qué el problema es que no sé dónde está ¿dónde está? ¿dónde la viste? En Prime en Amazon Prime Video en Amazon Prime con razón no la viste ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!